¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Hola, ¿cómo están? Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Gempez. Cuando decíamos Mario nos mojamos para este partido, pensábamos más en anticipar un resultado, no en quedar empapados como estamos quedando. Realmente increíble lo que está cayendo, ojalá que esto no perjudique el espectáculo. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Todos sonrisas en los rostros de estos jugadores que después de su última victoria, como visitantes además, han elevado el ánimo de todo el club. Sí, un 3-0 muy cómodo, un equipo que viene levantando, jugando bien, y si llega a conseguir el triunfo hoy sería magnífico. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Buen trabajo del Arquiro! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! ¡Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido! ¡Será una de las grandes figuras! ¡Y si hablamos de sorpresa hay que hablar! ¡Y así le pega la pelota! ¡Por eso es el guardameta de este equipo! ¡Esta pelota está regresando el Arquiro! ¡Y así es como pierden la pelota! ¡Están perdiendo la cabeza además! ¡Los están ahogando en la salida! ¡Entresores de peligro! ¡Como robarle un caramelo a un niño! ¡Transporta la pelota! ¡Esto será un tiro libre! ¡Los están ahogando en la salida! ¡Y después de la entrada la pelota lateral! ¡Y después de la entrada la pelota lateral! ¡Se acerca y crea peligro! ¡El centro-race! Ahora se viene el saque de meta Entra el jugador y se atenta una Es buena la pelota atrás Esa pelota que queda botando en el medio Es conseguido con la presión incomodar al rival Se van acercando, viene una oportunidad clara Todo pelota en la barrida Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo Y la pelota marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Se escapa, ahí va, habilitado para definir Y le pega con un tubo Han perdido la posición de la pelota Aquí puede haber una oportunidad Fuera, después viene el árbitro en esa Nada que protestar Se me mojaron de todos los papeles Marito, no sé cómo va a terminar este partido Pero la lluvia será protagonista Lo lindo de esto es que estamos acá Quizá por acá encuentra la oportunidad No puede controlar el balón Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque, no hay profundidad Mala la entrega del balón Lleva la pelota a zona de peligro ¡Fue el disparo! Se lanza el arquero Ha recuperado ya la pelota para su equipo Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Pésimo servicio Se acerca zona de ataque Estos muchachos andan regalos El árbitro que nos dice que ha terminado La primera parte de este 0 a 0 Ha comenzado el segundo tiempo ¡Epa! ¡Esta es buena! Y acá se gana en un tiro libre ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Señores, si todos los partidos fueran los mismos Este ya sería el máximo goleador Porque apenas acaba de entrar Y ha hecho su bolito Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Le saca la pelota que sigue libre Y el árbitro que dice Siga, siga Entre el zona de peligro Este muchacho se abre espacio Y puede ser una oportunidad Hay falta Buscará hacer daño con este tiro libre El técnico que quiere modificar El trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha No le tuvieron sorpresa Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba un salido Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Se van acercando Viene una oportunidad clara Acá se puede venir el servicio cruzado Le están achicando los espacios No puede salir Mantiene la pelota y se acerca Ha pegado la pelota En un defensor Será córner La gran mayoría iría por ir a salvar el resultado Este quiere aumentar el espectáculo Mientras otro delantino Sí, y decía Totalmente humillar a la adversa Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte Y puede ser de amonestación El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Balón interceptado en la mitad del campo Transporta la pelota a zona de ataque Sale el arquero buscando la pelota con los puños Sigue sin parar Gana Terreno Recuperan pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo En 20 minutos se termina todo Lleva la pelota a zona de peligro Balón cargado de peligro Ojo que sigue rebotando la pelota en el área Se abre espacio Puede ser una oportunidad Esas pelotas para el arquero Ya están viendo el botón de pánico Estos muchachos están levantando pelota gratis al área Así no se juega Acá los líricos y los que tienen buen toque de pelota No existen en este equipo Pelotazo en el área contraria A ver quién le agarra Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Entra el jugador y quizás tenga una Qué gran oportunidad de Cintro Se le terminó el espacio Se le terminó el rectángulo de juego Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Y el arquero qué hace Le regala la pelota al rival Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol Que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo Y le pega con un tubo Ha estado sensacional el arquero La pelota que se escapa por el costado Ahí saca de manos Piernas descansadas para encarar el partido ahora Ojo con esto Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Despija la pelota Y se jugará desde el córner Tiro de... Saca la pelota a puños Se juega ya el minuto noventa de este partido Se jugarán tres minutos más en este partido Van abajo por uno en el marcador Construye bien la jugada Puede pasar algo No puede controlar el balón A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Ahí está corto el centro Pero tiene que salir Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final ¿Y qué piensas Marito? Fue un muy buen partido Ahora toca el festejo Y mañana Volvieron a empezar Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Bueno hay que decir que hizo un buen partido